Joe Biden modificará algunos aspectos del nuevo estímulo. ¿Qué es lo que planea hacer con el tercer cheque? Biden firma una nueva orden ejecutiva y es criticado por hacerlo. Y el presidente ha decidido no responder a los medios de comunicación. Si usted quiere saber todos estos detalles de estas noticias, no se despegue de su pantalla. Bienvenidos. Hola, amigas y amigas. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para usted que no me conoce, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto tributario, EA. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados con el tema tributario y económico. Además, todo lo referente a su negocio. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase, por favor. Dele un clic a la campana de notificaciones y no olviden darme un me gusta a este video. De esta manera, el mismo se puede difundir entre nuestra comunidad. Recuerde, nada de lo que expreso en este video debe interpretarse como legal o como consejo financiero. Lo proporcionó de esta forma para fines educativos solamente. Aquí comenzamos. Joe Biden, el presidente, estaría dispuesto a modificar algunos aspectos del plan de estímulo para poder llegar a un acuerdo en el tema del tercer cheque de estímulo, según su asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese. Esto se daría después de que se generan críticas de ciertos legisladores, incluidos del grupo bipartidista que ayudó con el paquete de los 900 millones. Recuerda que fueron aprobados el pasado año con el pasado presidente Trump. Para ellos, este tercer estímulo es demasiado caro y está mal dirigido. Se sabe que el plan de rescate de 1.9 millones billones entregará 1.400 dólares a individuos con la elegibilidad de los estímulos anteriores. Pero con esta nueva información puede ser que todo cambie, ya que probablemente ya no se pueda entregar a todas las personas que han recibido los cheques anteriores. Ahora, en una carta escrita por los legisladores encabezados por Ian Omar, argumentaron que un cheque no sería suficiente ya que las personas durante la pandemia no pueden esperar siempre ocho meses para recibir una ayuda. Refiriéndose al hecho de que la primera ronda de controles de estímulo bajo la ley que salió en marzo y fue a fines de diciembre que llegaron recién los pagos directos a las cuentas bancarias de los estadounidenses. Tanto tiempo no se puede esperar. Mientras tanto, ¿qué pasa? Ni desempleo, absolutamente nada. Para este grupo, proporcionar un salvavidas temporal significaría que el dinero se acabaría pronto y las familias deberían tener o regresar a las mismas dificultades anteriores para pagar sus necesidades básicas. Por consiguiente, ellos lo que solicitan son pagos de efectivo recurrente, significa en forma mensual, de cualquier paquete de ayuda con tres factores importantes. El primero es que se continúe hasta que la economía se recupere con estos mismos pagos que serán cada mes para dependientes y adultos. El segundo punto dice que estos también vayan a trabajadores inmigrantes, personas que son refugiados y a sus correspondientes familias. Interesante. Y como último punto, es que se incluyan a los dependientes mayores como dependientes discapacitados y aquellos que son mayores de 16 años, que todavía se reclaman como dependientes en sus declaraciones de impuestos. En cuanto a la agenda del presidente sobre las nuevas órdenes ejecutivas, el día jueves Biden anuló una regulación que prohibía que la ayuda exterior de Estados Unidos se utilizaría para promover abortos. Bueno, aquí un punto para que usted comente. ¿Está de acuerdo esto? Muchas gente están pro-aborto y otras personas están en contra de este aborto. ¿Qué piensa usted? Aunque los partidarios de la política argumentan que la cantidad total de ayuda para la atención médica de Estados Unidos no se vio afectada, los críticos sostuvieron que la crisis contribuyó a un aumento de las complicaciones relacionadas con el embarazo y otros problemas a obligar a algunas clínicas a reducir los servicios de salud más amplios, incluido el VIH, el SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades infecciosas. Si quieren retener la financiación, por este motivo el presidente ha tomado una decisión rápida sobre este tema. Pero ¿cómo era de esperarse? Esta medida ha tenido personas que aplauden y otros que no quieren saber nada, que desaprueban, como manifestamos. ¿Usted qué opina en esto del aborto? Es el filo de la navaja. Los defensores del derecho del aborto y algunos legisladores demócratas aseguraron que este hecho es clave para mejorar la vida de las mujeres, mientras que los grupos antiaborto lo denunciaron como inmoral e innecesario. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también criticó, Kevin expresó matar a niños no nacidos no es atención médica y violar los derechos de conciencia de millones de estadounidenses al usar el dinero de los contribuyentes para ayudar a promover el aborto no es libertad de elección. El senador Ben Sassi también expresó su repudio a la medida. Nuestro gobierno no debería financiar abortos en casa y mucho menos en el extranjero. La unidad es importante en momentos como estos, pero liberar la guerra cultural solo profundizará las divisiones y dañará a víctimas inocentes. La dignidad humana importa. El presidente Biden debería repensar este movimiento. Mientras tanto, en medio de todas estas discusiones, el nuevo presidente electo se ha negado a responder a las preguntas de los medios tras las críticas que han desatado por accionar en firmas nuevas órdenes ejecutivas en tiempo récord. Firma y firma. ¡Firme el estímulo, compadre! ¡Usted lo prometió en su campaña! Eso debe ser. En su primera semana al cargo, ya ha firmado 40 acciones ejecutivas, pero Biden ha adoptado por no responder preguntas, ni siquiera en medios liberales, como es el New York Times. A pesar de los malos comentarios que ya está recibiendo el presidente de Estados Unidos, él seguirá cumpliendo sus metas para alcanzar todos los objetivos en los primeros 100 días de su mandato. Eso lo había planteado. Así que cumpla con lo que ofreció con el estímulo. No olvide. Fírmelo, presione y entregue este dinero a quien más lo necesita, que es usted. Gracias a todos por ver este video hasta el final. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí es un gusto ser su fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de la mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país. Por favor, denme un me gusta a este video. Haga un comentario. El tema que hemos tratado ahora es bastante complicado. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuál es su sentimiento? No olvide de darle su me gusta y suscríbase a esta página. Muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana.